Oh, 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 oh No se me gusta que es tu pelea que va No lo junte, ni ya sale a vacilar Mi gato no pares, hay gas porque Ella le gusta la gasolina Ya me manda gasolina Me encanta la gasolina Ya me manda gasolina Ella le gusta la gasolina Ya me manda gasolina Me encanta la gasolina Me manda gasolina Ella cuando está turbina No discrimina No se tiene mi país de manchicina Se hace cara a la tapa de esquina No se porque esta es la sombra de gasolina Asesina, me domina Aguenta, ruptura y emociona Llega sus manos de la venadina Pa' me escuchar la que tome la guacina Ella le gusta la gasolina Ya me manda gasolina Ya me encanta la gasolina Ya me manda gasolina Ya me manda gasolina Ya me manda gasolina Ya me manda gasolina Yo kam sixth, huptura y emociona Ya me manda gasolina ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!